Se va a empezar a trabajar mañana en una serie de remediaciones desde Boguar hasta el ingreso al puente que van a intervenir las tres rotonditas, las tres rotondas, ahí con una serie de arreglos en baches que hay y después un tramo importante que hay antes de llegar al puente, en ambas manos de lo que sería la calle. Así que se generaron una serie de desvíos, tanto para ingresar al barrio como para salir, que se han publicado como para que la gente aparte pueda estar informada y va a haber inclusive señalética y el tránsito, la gente de tránsito también va a estar apoyando para poder dirigir a los vecinos a tomar los nuevos recorridos hasta que los trabajos terminen. ¿En qué horario más o menos serán los cortes? Mirá, eso se va a trabajar a partir de mañana a las 7 de la mañana y el tránsito va a cambiar. Ahora se va a tener que utilizar estos nuevos recorridos para ingresar y para salir de la margen hasta que los trabajos sean terminados. Esta obra es sin duda importante y necesaria en este sector, decíamos, por la desidad de tránsito que hay siempre en este lugar. Sí, sí, tal cual. Primero que es importante remediar los problemas que estamos teniendo en estos sectores porque la verdad estaban muy complicados, necesitamos que se haga de manera simultánea, cosa de que si tenemos un mes de trabajo en ese mes se pueda romper, se pueda tirar el hormigón y pueda fraguar. Así que la idea es avanzar en los 3, 4 puntos que tenemos programados, las 3 rotondas más el tramo grande de calle que hay. Silvina, ¿este trabajo forma parte del plan integral para este año 2020 de obras? Sí, 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 tal cual. Esto es parte del plan integral que tenemos nosotros en Red Vial y es una obra que se está haciendo por administración con personal y maquinaria propia. Gracias. 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 Gracias.